¡No esperas! ¡No esperaban a las fuerzas especiales! Los mejores héroes de la galaxia, los peores enemigos, todos lo repiten en un combate legendario. ¡Venguemos! ¡Venguemos! ¡Electroputa ese enemigo! ¡Venguemos! 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 ¡Fuego enemigo! ¡Venguemos! 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 ¡Cabezal! ¡Hombros bien! ¡Vámonos rápido! ¡Escudo deflector! ¡Luis! ¡Tenemos uno con vida! ¡Me haces perder el tiempo! ¡Ya estoy! En días como ellos... Creo que sería mejor... Esto acaba ahora... ¡Tenemos un pirano! ¡No sabes quién se apresa! ¡Dale una descarga! ¡Dale una descarga! ¡Nos vemos! ¡Los Astronomers! ¡Los Astronomers! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estás enojado! ¡El equipo del mando equivocado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No seas presa! ¡Suscríbete! 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 ¡No se ve que todos al reinvienen por ti! ¡No desplazes! ¡¿No te hagas?! ¡Venguemos a la Emperación! ¡Resisten las colores! ¡Esperanza! ¡No nos casará! ¡Suscríbete! Viene cerd Espírituaje